Nada más y nada menos que Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, que no tiene muy claro cómo se llama Colapinto, pero sí lo tiene muy ubicado como piloto revelación de la Fórmula 1, mirá. Es muy genial ver a los jóvenes jóvenes que vienen a la carrera y que se mueven tan bien. No me acuerdo el nombre de los niños, pero en Williams, Colapinto. Sí, él hizo un buen trabajo. Bueno, cierra con dos cosas, con dos datos. Que no hay descanso, la Fórmula 1 se va a Singapur, o sea que tenemos show en otro circuito callejero nocturno. Muy lindo, sí, somos. Así que tendremos un gran fin de semana. Y lo otro es que ya están cerrados todos los fichajes para el año que viene, salvo una escudería, Sauber. Williams está tratando de conseguir que una de las butacas de Sauber sea para Colapinto para que sigan la Fórmula 1. Con lo cual, esto habla de lo bien que está haciendo su trabajo el piloto. Y cómo lo quieren, además. Y cuando la suerte está de tu lado, se alinean los planos. Y el talento, ¿no? Me encantó porque le cerró la boca un montón, que el día anterior estaban diciendo, ay, pero chocó, qué sé yo, que toqué el otro, sin saber que hasta Verstappen también chocó. Es bueno, es bueno. Todo, sí, claro que sí. Y decían, ay, porque está con las chicas, qué sé yo. Chicos, por favor. Por favor. A todos hablan de Colapinto, ¿viste? Menos una que... Está tocado Colapinto. Está tocado Colapinto.